Como habíamos prometido, acompañada de los chicos, la Escuela Internacional de Taekwondo de Granadero Baygorria. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien. Nos van a estar contando que hace días nada más estuvieron en la provincia vecina de Corrientes y cosecharon triunfos, grandes medallas y los únicos campeones de Taekwondo de Granadero Baygorria. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, del 9 al 12 de agosto en la ciudad de Corrientes estuvo disputando el torneo mundial de Taekwondo donde alumnos de mi escuela, de la vecinal Unión de Amistad, estuvieron participando. Fuimos siete competidores, de los cuales, bueno, el primer día compitieron las categorías de color. Bueno, Gastón Sivero ganó en combate, salió primero y primero en formas. Victoria Ruiz salió tercera en combate. David Arroyo salió tercera en combate. Y Noelia Lascuraim, que bueno, no pudo venir por cuestiones de trabajo, también salió tercera en combate. Qué orgullo también para la ciudad porque lo que hablamos afuera de cámara, que por ahí uno viene de otras disciplinas como es el canotaje, el fútbol y demás, y que ahora la ciudad de Granadero Baygorria tenga campeones de Taekwondo. Sí, sí, la verdad que es un orgullo tremendo y, bueno, por ahí uno siempre ve los resultados, pero el camino fue duro, más que nada para los chicos, por el tema de que cada uno tiene sus responsabilidades, tanto el trabajo, la familia, el estudio. Y bueno, más allá de eso, al ser un deporte amateur, también cuesta mucho conseguir los recursos para poder competir, para solventar los gastos de lo que son los viajes, las protecciones, la competencia en sí, digamos. Y ahora, ¿cuál es el próximo destino que van a ir, obviamente, con tu escuela? ¿O todavía no hay nada? Este era el objetivo máximo, así que, bueno, estamos muy contentos por todo el desempeño, sí. Bueno, los mundiales son cada dos años, así que, bueno, sí, seguir entrenando y pensar en la próxima competencia. Y también, ¿qué experiencia para los ganadores, no? Sí, la verdad es algo que no lo esperábamos, la mayoría nos veníamos entrenando como para llegar, es muy difícil, hay muchas personas, la competencia es bastante dura. Aparte, como dice Javier, nuestro instructor, que todos desempeñamos otras cosas y venimos cansados y entrenamos y entrenamos como para esto. Ya llegar al mundial para nosotros era un objetivo, era un objetivo bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿hace cuánto que practicás taekwondo? Yo hace dos años y medio que practico taekwondo. Ah, muy bien, muy bien. Y el resto de los chicos, más o menos, ¿cuánto? Yo sé que tenía ocho, tres años y medio yo. Muchos años. Y también el tema de la disciplina y la constancia, porque es un deporte que lleva a eso, ¿verdad? Sí, 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 la mayoría de las artes marciales inculcan eso, mucha perseverancia. Bueno, contanos dónde está tu escuela para aquellos interesados que quieran acercarse. Bueno, la escuela está en la vecinal Unión y Amistad, en Echeverría y el Rosedal. Y también tengo un grupo de alumnos infantiles en Keynesen, que es la avenida San Martín, y calle José Ingeniero. Así que, bueno, cualquiera que se quiera acercar a conocer lo que es el taekwondo, están invitados. Y nos quedamos antes que los chicos, los campeones, se vayan del piso con los llamados. Exacto, hay muchos llamados de la gente, muchos familiares viendo el programa. Todo puede ser, todo puede ser, de Beigorga. Qué barbaridad. Elsa Bernardi, ¿quién la contó? Sí, mamá. Claro. Mamá, llamando mamá, muy bien, muy bien. Nos hace, siguiendo por el Facebook de Reporter 2 a través de Canal 2 Aire para la Región. De tal cual. Bueno, espectacular. También el señor Alejandro de Calle, perdón, no de Calle, de Barrio, de la ciudad de Ibarlucea. También felicita al equipo de trabajo. Raquel Van Leeuwen, ¿quién es? Ah, la madre de un alumno. La mamá de un alumno, felicita también, justamente. Ahora, tengo más por aquí. El amigo Roberto dice, los veo entrenar siempre, soy a la vuelta de la vecinal. Dice, ¿pueden repetir los horarios para entrenar? Ahí está, profe. Sí, los lunes, miércoles y viernes de 8 y media a 9 y media. Y los infantiles, martes y jueves de 7 a 8. Perfecto. Acá tenía otro. Decían, ¿tiene límite de edad? Preguntaba Rocío, porque ella trabaja con un equipo en la ciudad de Rosario. Dice, ¿hay un límite de edad para participar, señor profesor? ¿Pregunta? No, no. El taekwondo no tiene límite de edad y tampoco sexo. Así que cualquiera que esté dispuesto a entrenar está invitado. Y con el tema de los infantiles, ¿desde qué edad? Y yo generalmente tomo chicos de 4 o 5 años para arriba. De 4 o 5 años para arriba. Porque por ahí, si son muy chicos, el tema de la atención y la integración. Pero generalmente a esa edad ya, se notan seguidas si les gusta y se integran. Así que está bueno que aprendan de chiquitos. Más que nada también por la disciplina que se les enseña a los chicos. Acá hay un amigo que nos dice que no hay límite de edad. No, yo empecé porque mi hijo de 4 años empezó y me dijo, papá, quiero que empecé conmigo. Yo le expliqué que tenía 40 años, pero bueno, él me dijo que lo mismo quería que yo empezara. Y bueno, empecé gracias a él, a los 40. Yo tengo ya 42, así que no hay límite. Es una cuestión de ganas y de entregarse a que te guste o no. Ahí estábamos viendo nosotros imágenes sola. Ahora le contamos a la gente que pudimos hallar. Estas imágenes son del torneo. ¿Es un campeonato mundial en corriente, fue? Sí, un campeonato mundial en corriente. Y por ejemplo, a ver, cuando uno dice campeonato mundial, viene gente de todo el mundo, vino gente de todo el mundo a corriente. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes ganaron? Sí, nosotros ganaron. Son unos grosos estos, su aventura de estos chicos. Son unos grosos, por eso también los habíamos presentado como los únicos campeones de taekwondo de Granadero Baygorria. Aclaro que en el Club Alumni también hay una escuela donde yo entreno. También, no sé, cuando me nos llamaron, nos escribían, dice, no son, dice, los chicos también participaron, puede ser, ganaron. Sí, sí. Pero los que ganaron ahí son de Rosario, que también participan ahí, pero son de Rosario. Bueno, ustedes son... ¿Es la misma escuela, el mismo director? Somos la misma escuela, José Luis Quibet. Pero no hay ningún deportista de Baygorria, sino son todos de Rosario. Ustedes sí son acá de Baygorria. Sí, creo que uno de los chicos también, Pacor, es de Granadero Baygorria, salió campeón. Pero ¿y esto qué es? ¿Y cómo surge esto? Porque uno se sorprende siempre que yo, el torneo provincial, el interasociaciones, pero un campeonato mundial, vienen los mejores de todo el mundo. ¿Cómo puede ser que, si usted sin apoyo, porque me dijeron, ¿puede ser que se costearon ustedes el viaje? Sí. Sí, sí, el tema de los recursos, bueno, fue todo a costilla nuestra, digamos. Sí, hemos hecho eventos, todo. Eso, sí. Nuestro objetivo, Javier por ahí no lo dijo, pero es, si Dios quiere, proyectarnos de acá a dos años, el próximo mundial. El problema son los recursos. Es difícil. Bueno, vamos a tratar de entrenar, vamos a entrenar. Ahora, los costos vamos a ver si... Sí, el próximo mundial es... Perdón, sí. Sí. Fede. ¿Australia, Estados Unidos o España? Son los tres lugares posibles. Son los tres lugares posibles. Ah, mamá querido. Así que... ¿Sabes viajar? Algo que empanada hay que vender sola. Hay que, claro. Empanada, pollo, hemos vendido de todo. Como es un deporte amateur, cuesta, cuesta mucho. Cuesta. Por eso este torneo, bueno, fue una posibilidad para todos, más allá de que sea un mundial, por el costo de... Y ahí, cuando ustedes van, fíjense que es fantástico lo que están mostrando allí, ¿van a algún lugar, van a algún club, quedan durmiendo en alguna casa particular? ¿Cómo es la modalidad? Sí, nosotros fuimos a un hospedaje, fuimos a un albergue, teníamos cinco camas. ¿Se lo pagaron ustedes eso? Eso sí, no, todos nosotros. Todos ustedes. Ah, la inscripción. ¿Y quién organiza eso? La federación. La federación mundial. Y no da nada, ¿no? Ni a los argentinos le da un lugar para ir. Y no, lamentablemente eso... ¿Qué diferencia? Con respecto a otro que deben tener todo, esponsolizados. Sí, por ahí otros países veíamos que estaban... Estados Unidos, todos esos lugares han venido cuando esponsolizados. Con sponsors, con sus protectores, sus trajes, su equipo. Lo que le da mucho más valor al triunfo de ustedes, me imagino. Nosotros hemos tenido que prestar protectores, porque los costos son, aparte, nuestros protectores habituales no se adaptan al del mundial, entonces hubo que comprar y prestarnos y tratar de... Bueno, lo que no se pudo, a lo mejor en recursos, quizás lo pusimos en fuerza, en ganas ahí adentro, ¿no? Mirá, hacemos un primer plano a través de las medallas. ¡Qué barro! Victoria y... David. Bueno, y falta una medalla de bronce que no pudo venir porque está trabajando. No hay lia a las curaín. A ver, yo me gusta mucho el deporte, pero a veces no puedo abarcar todo. Chris Manich ¿es un referente de ustedes? Chris Manich y el taekwondo son dos federaciones diferentes. Ah, perfecto. Nosotros somos de la ITF, seguimos, digamos, la línea de lo que es el creador del taekwondo. Lo que practica Chris Manich abarca la parte deportiva, digamos, por eso entran las olimpiadas. Es olímpico, es un deporte preparado para las olimpiadas. Ah, bien. En lo nuestro entra lo que es la modalidad combate, formas y rotura de madera. Todavía eso no es olímpico, todavía no son especialidades olímpicas, todavía. digamos, corregime vos, Javier, se tomó el taekwondo y para hacerlo olímpico se sacó ciertas intensidades, como los golpes de manos, como en el boxeo, que viste que hay, no es por locaux, sino que, entonces, para hacerlo en las olimpiadas se convirtió en WTF, que ese es el tipo de taekwondo que practican ellos. Bien, Pablo dice, felicitaciones, dice, ¿se puede practicar hasta cualquier edad? Bueno, sí, ya están diciendo que... Sí, no hay límite de edad. No hay límite de edad. ¿Y tu especialidad cuál fue? La mía, las dos, combate y forma. Y forma. Salí dos veces campeón. Bien. Así que con este, hay que ser amigo. Tengan cuidado. Yo no tenía al lado. Pero eso no lo trasladás a tu vida personal. No, para nada. No, para nada. Esto es una actividad. Es algo que te guste. Todo lo contrario. Apenas empiezan los chicos, ya de chiquitos, se les enseña que el taekwondo es para generar la paz social, para utilizarlo en el último recurso, como para defenderse o defender a un tercero. En ningún momento se inculca a usarlo para mal uso. Está muy bien. ¿Y los chicos? A ver, ¿alguien va a hablar? A ver, está Sol Ventura, que yo sé que están intimidados por la presencia del Sol, pero bueno, ¿cuántas horas trabajan? ¿Cuánto practican? Los chicos estudian todo. Practicamos una hora cada tres días a la semana y cada vez que entrenamos damos todo. Los martes y jueves estamos haciendo todo lo que es ejercicios físicos. Perfecto. Y en la escuela van bien, si no hay en la escuela no hay deporte, ¿no? No, no, no. El profe, la escuela sí o sí. Eso sí, sí o sí tienen que ir. Elsa Bernardo, que sigue llamando, dice, vamos, que hay equipo, dice Elsa Bernardo. Gracias. Qué grande. Me parece que la hecha número uno, Elsa Bernardo y este equipo. Totalmente, mamá. Ahí está. Bueno, Sol le preguntaba las próximas opciones, entonces hay que ver el mundial. Dentro de dos años, pero se define más sobre la marcha el país, digamos. Sí, sí, están en esos tres lugares todavía no se definió, pero sí. Entre las posibilidades, sí. Entre las posibilidades. No se sabe lo del sudamericano. Igualmente, en estos dos años hay campeonatos, bueno, provinciales, nacionales. Nos gustaría viajar ahora en octubre, hay un torneo nacional muy importante en Montevideo. Así que, bueno, si tenemos la posibilidad por el tema económico, nos gustaría viajar. y sí, el año próximo seguramente se va a hacer algún panamericano. Bueno, realmente espectacular, ¿no? Un ejemplo de los chicos con mucho esfuerzo, con mucho, no se pongan de novio porque después si las novias empiezan a no vayan, no salgan, no se dediquen, ¿No es cierto, profe? Y hay que... Estoy complicado. A mí mi esposa me acompaña, ¿sí? Ah, muy bien, está casado ya. Bueno, pero un lindo ejemplo. Mientras apoyen las parejas, está todo bien. También. Fernando dice, felicitaciones, el profe un capo, lo vimos entrenar en la vecinal unión y amistad, espectacular. Bueno, ¿cuántos llamados, eh? Somos, ¿cómo se dice? Trem en Topi. Sí. ¿Cómo se dice eso? Yo no entiendo nada de esas cosas, ¿eh? Bueno, de todos los chicos que participan aquí en Canal 2, a través del Facebook, pipipín, pipipín, Liliana, a ver, espere, no me apure si me quiere sacar bueno, mientras vemos los chicos, a ver cómo están. Liliana dice, muy bueno ejemplo, ojalá que logren el apoyo de la Federación, del Estado, para participar y representar a Baygoria y a Santa Fe también o había otras federaciones de Santa Fe participando? Había, había varias federaciones. No, pero es importante intentar de participar porque vas creciendo, o sea, yo fui al Nacional, mi primer torneo fue el Nacional este año y volví con un ojo negro, perdí en la primera del combate, o sea, pero vas creciendo, sino, nuestro problema es eso, los recursos para participar. Claro. Sí, cuanto más participemos, más experiencia, más, eso es impresionante, te ayuda muchísimo. Después de eso, tuve la suerte de que poder ir al Provincial en San Lorenzo, volverme también ahí con una dorada y una de plata y ya te incentiva, es otra cosa. Igual manera, no sé mis compañeros, yo no iba con la cuestión de venir con algo, exactamente, para mí ya era participar, participar era importante. Claro. Bueno, así que alguna empresa, algún sponsor privado que pueda aportar, la municipalidad también que pueda dar una mano en esto, pero sponsors privados que me imagino que son los que pueden poner, no sé, en la camiseta se puede poner algo, en la remera, sí, estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda. Marti Ok, viste que esos nombres en el Facebook, felicitaciones a todos y andan diciendo que el ganador paga el asado. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, sí, hay una anécdota por eso. Saludo de la familia Arra, puede ser? Sí. Sí. Tu familia, ahí está, la familia allá, del amigo. Hay una anécdota, yo, yo, sí, sí, yo para mí David era uno de los más preparados por su juventud, su vitalidad, todo eso, entonces, él gana porque sale tercero, es ganar, es participarse a ganar, y yo digo, me preguntan y dicen, vos vas a traer algo, yo digo, mira, si gano algo, le pago un asado a todos y después redoblé la apuesta y dije, le pago al estadio el asado porque ya fue un poquito, no pensé, la verdad no, no estaba dentro de mis planes volver con una medalla, la verdad que no, la verdad que sí. Un asado para el equipo sí. Sí, sí, obvio, si no, totalmente, hay que seguir entrenando. Exactamente. Bueno, gente, espectacular, gracias por la participación, gracias a la gente que nos está viendo y mira, cómo se enganchó con el taekwondo, me imagino que la familia, bueno, agradecimiento para la familia, ¿no? Sí, obviamente. Son pilares fundamentales, el profe sí, porque nos dice cómo hay que, pero la familia es fundamental. Sí, el apoyo de la familia, a toda la familia, los eventos que hicimos, bueno, fue importantísimo para que podamos llegar y bueno, familias, amigos, todos, la verdad que muchas gracias a todos, bueno, gracias a ustedes por el espacio también para difundir esto que por ahí no es tan conocido y bueno, es importante para los chicos y para nosotros para seguir creciendo como deportistas. Mamá dice, estoy orgullosa, dice Sabernán y llorando, me imagino, me va a ser la satisfacción, ¿no? Bueno, y que haga, que aporte para el asado. Para el asado. Sol, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a una nueva pausa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y cuando quieran, la casa de Reporter 2 está abierta para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.